Vamos aquí conversando con Pérez, con Pérez, con estas guapas. Aquí estoy con mi amiga, meuse, no, meuse, no sé si, meuse, y Lucie, es ella que decía. ¿Tú es francés? Lucie. Esta Pablo Aristizaba comenzando, pero estábamos aquí, mis invitados especiales. Estamos haciendo un video. Ah, qué bueno. Sí, un paisaje, un paisaje. Sí, vemos acá, qué bonito. Vamos a ir a filmar adentro ahora, vamos para acá. Fíjeme el camarito a mí. Acá está, para que vean cómo está quedando. Así ordenamos. Qué bonito. La lenteera, tratamos de dejar bien arregladita, que se vea bien. Los perdón, ahí están haciendo... Está todo preparado para la actividad que vamos a generar ahora. Viene estando Pablo, uno de los panelistas. Por acá. Aquí viene Pablo. Una instrucción de Pablo, que iba a la cámara. ¿Está grabado? ¿Es video? Sí, es video, por supuesto. Ah, hola. Aquí con la estrella de la noche. No, aquí estamos todos compartiendo. Vamos, estoy con... Por Martina también, te dio una excelente idea. Amor. Martina. Oye, miro. Carolina Norambuena por allá. Una de las panelistas también, así que va todo bien. Vamos a mostrar a la filión. Aquí está Paz. Paz Camí. ¿Para acá? Paz Camí, me gusta decir Paz Camí. Sí, Paz Camí. Aquí estamos. Saludos, saludos. Bueno, ahora con Cristian. Mire, aquí está Cristian. Estamos haciendo un videíto así. Hola, hola. Aquí estamos. Probando audio. Probando audio. ¿Qué es eso? Buenas playlists. Excelente playlists. Ya. ¿Por qué? Ya aparece en torno. ¿Y aquí Juan? ¿Todo Manuel? Ah, sí. ¿Y a Manuel? Ah, sí. Aquí estamos, sí. Sí, aquí estamos. Hola. Así que, las previas para el evento que esperamos que sea un éxito. Tenemos todo listo preparado, ya. Vamos así. Bueno, chao. Gracias. Gracias.